Buen día amigos, ¿cómo han estado? Les saluda Gustavo del equipo de Woman Adventures y nuevamente sean bienvenidos. Hoy hablaremos de la historia del último Inca de lo que fuese la gran resistencia heroica de Vilcabamba, Tupac Amaru, y con él, el epílogo de la gran historia del Tahuantinsuyo. Pero antes de iniciar con este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. ¿Listo? Pues comencemos. Tupac Amaru, epílogo de los incas de Vilcabamba. Muchas veces llamado Tupac Amaru I o Tupac Amaru Inca para diferenciarlo de Tupac Amaru II, fue el último Inca de la resistencia heroica de Vilcabamba. Su nombre contiene la palabra Amaru, que viene siendo una sagrada serpiente alada de la cultura andina. Esta se une al vocablo Tupac, que significaría el que resplandece o relumbra. Este Inca nació probablemente en 1537. Fue el último hijo de Manco Inca. En 1571, Tupac Amaru fue proclamado Inca por la corte de Vilcabamba tras la trágica muerte de su medio hermano, Tito Cusi Yupanqui. Tito Cusi había estado manteniendo una política conciliadora y pacifista con los españoles hasta ese momento. Política que Tupac Amaru ya no toleraría. En años previos, el joven Tupac Amaru había morado en el Ayahuasí de Vilcabamba. Había tomado como esposa a una de las ayas o escogidas con quien tuvo tres hijos. Una vez nombrado Inca, desconoció totalmente los acuerdos firmados por su hermano en el tratado o capitulación de Acobamba. Se negó a cualquier tipo de negociación. Los indios que habían aceptado la nueva fe cristiana fueron perseguidos hasta la frontera y expulsados de Vilcabamba, la cual fue cerrada. La actitud del nuevo Inca se tornó endurecida. Nombró a su tío Hualpa Yupanqui, a Coripau Caryuayo y a Coya Tupac como jefes de su ejército. Como vimos en el video previo de Tito Cusi Yupanqui, la nobleza vilcabambina atribuía enteramente la muerte de Tito Cusi al fraile español Diego de Ortiz y al propio secretario del Inca Martín Pando. Las hostilidades hacia los españoles y hacia el cristianismo en general habían brotado nuevamente. En ese momento, el virrey Toledo, personaje que luego tomaría una actitud ruda y hostil contra Vilcabamba, ignoraba la muerte de Tito Cusi Yupanqui. Este virrey por fin había recibido la ratificación de la capitulación de Acobamba que se había realizado años antes entre Lope García de Castro y Tito Cusi. Con el documento, también llegaba la dispensa papal para el matrimonio de Kispetitu con su prima Beatriz Clara Coya, ambos hijos de los difuntos incas Tito Cusi y Zairi Tupac respectivamente. La muchacha era la única heredera de todos los bienes y tierras entregaras a Zairi Tupac. El 20 de julio de 1571, el virrey Toledo pidió al prior del convento de los dominicos, Gabriel de Oviedo, que llevase los documentos al Inca. Como mencionamos, ignorando que Tito Cusi había muerto y que el nuevo Inca tenía una actitud más hostil hacia los cristianos. Es así que por esos días, el dominico Gabriel de Oviedo y el licenciado Garci de los Ríos ingresaron hasta el valle de Acobamba. El religioso despachó a cuatro indios principales a su servicio al otro lado del río, hacia Vilcabamba, en búsqueda de una autorización para ingresar en esas tierras. Los indios nunca más volverían. Tres semanas después, el religioso envió dos indios más. Solo uno logró volver y este presentaba heridas en la cabeza, las manos y el estómago. El religioso optaría por regresar al Cusco. Aún sin saber de la muerte de Tito Cusi, Toledo hizo una última tentativa para una solución diplomática. Enviaría una carta dirigida a don Diego Tito Cusi Yupanqui, deplorando el trato que se le había dado a los emisarios y exigiéndole reconocerse al servicio de Dios y del rey. Atiliano de Anaya, un amigo del fallecido Tito Cusi, se ofreció llevar la carta y sacar al inca de Vilcabamba no explicándose lo ocurrido con los indios asesinados. El virrey autorizó el viaje. Anaya partió de Cusco con 30 cargas de presentes para Tito Cusi y con la mencionada carta exigiendo acatar la autoridad hispana. Sin embargo, tras atravesar el puente de Chukichaca, los capitanes vilcabambinos lo detuvieron y, llegada la noche, le dieron muerte. Un esclavo negro que lo acompañaba pudo huir y dar cuenta de los hechos en el Cusco. Enterado de estos acontecimientos, el virrey estalló en cólera. Fue el pretexto perfecto que esperaba para autorizar el ataque a Vilcabamba. Toledo no vaciló. El domingo de Ramos del 14 de abril de 1572. Con los votos del cabildo del Cusco, mandó a publicar la guerra a fuego y sangre. Los preparativos fueron inusitados. Se movilizó cuanta gente se pudo con la idea de someter al inca. El virrey no toleraba que, según sus palabras, un reino de idólatras subsista dentro de una sociedad cristiana. La primera acción del virrey sería tomar el puente de Chukichaca, un punto vital para ingresar a Vilcabamba a través de la ruta tradicional. En el bando de las fuerzas hispanas se encontraban un sinnúmero de indios amigos, mestizos e incluso descendientes de incas. El capitán general fue Martín Hurtado de Arvieto, quien tenía sus órdenes a una serie de capitanes, entre los que destacará Martín García de Loyola. Mientras tanto en Vilcabamba, corrida la voz de la inminente guerra, la gente se preparaba a toda prisa. Dentro de la estrategia de Toledo, se predispuso a enviar fuerzas a Bancay para que avanzasen por la margen izquierda del río Apurímac, cruzando en dirección a Vilcabamba y cerrando un posible escape del inca por las rutas del sur o del oeste. Una tercera fuerza formada por 50 vecinos españoles de Huamanga se dirigió al valle de Mayomarca. Ahí ocuparían el paso de Kusami para evitar que el inca fugase por el noroeste. Las acciones dieron inicio los últimos días de mayo de 1572, cuando los españoles tomaron por la fuerza el puente de Chukichaca, desbaratando la guarnición vilcabambina que la resguardaba. Las fuerzas del virrey se dirigieron valle adentro, un lugar muy angosto y con altas paredes cubiertas de selva. Muchos años atrás, Manco Inca había comprendido largamente que combatiendo en campo abierto, las fuerzas incaicas siempre llevaban la peor parte. Esa fue la razón por la cual se dirigieron a Vilcabamba, por sus accidentados terrenos de selva. Las fuerzas de Tupac Amaru Inca optarían por atacar por sorpresa a los hispanos en puntos estratégicos. Toda la esperanza de la resistencia inca estaba puesta en el corazón de sus hombres y en el éxito de las celadas que habían preparado en los valles de Bitcos y Pampacona. Tras perder el puente de Chukichaca, la resistencia inca batallaría en Condormarca y Chuquiyusca. Las fuerzas del virrey se alzarían con la victoria mientras la resistencia se retiraba valle adentro. Según el cronista Martín de Murúa, los capitanes incas tenían planeado desbaratar a las huestes hispanas en la zona llamada Cuyao Chaca. El lugar era tan estrecho que los españoles solo podrían avanzar de uno en uno. Las fuerzas vilcabambinas eran tan temerarias y valientes que no tenían ningún temor en lanzarse contra los arcabuses hispanos. Y así ocurrió en lo que fuese la batalla más encarnizada a orillas del río Cuyao Chaca. En medio del fragor de la batalla, un capitán inca llamado Hualpa se lanzó contra el capitán Loyola con el propósito de prenderse de él sin darle la mínima oportunidad de esgrimir sus armas y desbarrancarlo. Hualpa contaba con una formidable contextura física que le inyectó la confianza suficiente para realizar aquella maniobra suicida. Sin embargo, cuando estuvo a punto de consumir su acto, incluso ahogando al capitán español con brazos y piernas mientras ambos rodaban hacia el abismo, un llana sirviente de Loyola, llamado Corillo, sacó la espada de su amo, mutilando la pierna del capitán inca para luego asesinarlo. La batalla duró más de una hora. Los incas vilcabambinos no pudieron contener al ejército del virrey, haciendo que el general inca Coripaucar llamase a la retirada. En esta batalla, además de perder a muchos valientes vilcabambinos, se perdió a los capitanes Parinango y Maras Inca. El éxito español coronó esta batalla gracias a la ayuda de millares de indios amigos, pues solo cayeron tres españoles. Loyola y sus hombres siguieron adelante en búsqueda del inca, destruyendo adoratorios, fuertes y poblaciones a su paso mientras se adentraban más en el valle. Alcanzaron Bitcos y sus hermosos palacios para luego ingresar en Pampacona, donde permanecieron 13 días explorando el área y sanando a sus heridos. Pasados los 13 días, el ejército español y sus aliados avanzaron hasta Tumichaca, donde un capitán vilcabambino, llamado Puma Inca, desertó y se pasó al bando español. Gracias a informaciones de este capitán, los españoles fueron informados de una celada que los esperaba en Huayna Pucará. El capitán inca también les informó la manera de ocupar el fuerte sin correr ningún riesgo. Gracias a estas informaciones, los españoles e indios amigos derrotaron fácilmente a los incas vilcabambinos en Huayna Pucará. La siguiente línea defensiva esperaba a los invasores en Machu Pucará, y a pesar de que los capitanes de Tupac Amaru lucharon con denuedo, los españoles salieron victoriosos. Tupac Amaru, al tener conocimiento del fracaso de las heladas y al ver la imposibilidad de resistir en Vilcabamba, optó por marcharse. Tomó a su esposa, que se encontraba embarazada, junto a una pequeña escolta dirigida por el capitán Hualpa Yupanqui. Mientras tanto, el ejército de hispanos e indios amigos se encontraba a dos leguas de Vilcabamba, en el pueblo de Marcanay. Desde allí, enrumbarían hacia la última ciudad inca libre, Vilcabamba. Según Martín de Murúa, el 24 de junio de 1572, tras casi un mes de sangrientas luchas, las fuerzas españolas, en compañía de sus indios amigos, ingresaron a la capital de lo que fuese la resistencia inca durante décadas. Los españoles hallaron el pueblo arrasado, los depósitos de alimento habían sido quemados al igual que el Templo del Sol. Ese mismo día, el alférez real del ejército español, y también un conocido cronista, Pedro Sarmiento de Gamboa, tomó por fin la última yacta inca a nombre del rey de España. Aquí debemos de aclarar que aquella Vilcabamba inca de la resistencia, o Vilcabamba la Vieja, no se trataría de la actual ciudad de Vilcabamba, sino que se trataría del actual sitio arqueológico de Espíritu Pampa, localizado precisamente dentro de los límites del actual distrito de Vilcabamba, en la provincia de la Convención, en la región del Cusco. Retomando la historia, una vez tomada la ciudad de Vilcabamba, Martín Hurtado de Arvieto, el comandante general del ejército, decidió fijar su sede de operaciones ahí mismo. Inmediatamente, envió a varios contingentes españoles en búsqueda de Tupac Amaru por distintos caminos. Los hispanos capturarían a muchos nobles incas, incluido el sobrino de Tupac Amaru, Quispe Titu. Capturarían también a la mayoría de capitanes inca, a un ídolo que representaba al sol, llamado Punchao, además de mucho oro, plata, piedras preciosas y a las momias de Manco Inca y Tito Cusi Yupanqui. No habiendo sido capturado el inca Tupac Amaru, el general Hurtado decidió enviar al capitán Martín García de Loyola en su búsqueda, junto a 40 soldados e instrucciones precisas para aprender al inca. Loyola y su gente se dirigieron al río Mazaguay, en la provincia de los Manaríes, área que habitaban indios chunchos según las crónicas. Llegaron hasta un río caudaloso, el Mazaguay. Allí encontraron tablas que probablemente habían servido para cruzar. En la otra orilla hallaron a algunos chunchos pescando. Loyola ordenó aprender sigilosamente a los pescadores. Hecha la captura, estos le informaron que servían al inca y que éste les había mandado a buscar a sus capitanes. Asimismo, informaron que el inca se encontraba en el valle de Momori, dentro de esos territorios manaríes. Para dar alcance al inca, Loyola hizo construir cinco balsas con la que los hispanos descenderán alrededor de 275 kilómetros río abajo en los siguientes tres días. Loyola había tomado como prisioneros y guías a los chunchos que había capturado previamente. Aquellos españoles se internaron en la gran selva lluviosa, donde el suelo, los árboles y las lianas hierven de hormigas y de todo tipo de insectos mortíferos. Mas con mucha astucia y suerte, tras su travesía en balsas, los españoles pudieron continuar por tierra firme y hallaron al cacique de los manaríes llamado Ispaca. Inicialmente, éste se mostró renuente a brindarles cualquier tipo de información sobre el inca prófugo, pero cedería ante las amenazas hispanas. Ispaca les informó que el inca había pasado por ese lugar hacía ya más de cinco días con dirección a la zona de Pilkozuni. Entonces, Loyola decidió continuar la persecución esa misma tarde. Dejó a cinco españoles resguardando su botín en el lugar y continuó con 35 hombres. Se llevó como guía a Ispaca por la fuerza. Tras recorrer unos 100 kilómetros y gracias a la ayuda de nativos maraníes, durante una de esas noches de internamiento en la selva, finalmente unos soldados descubrieron una fogata a la que fueron acercándose sigilosamente. Ahí reposaba el último inca de Vilcabamba. Los soldados españoles se acercaron con fingidas muestras de amistad, tranquilizando al inca mientras llegaba su capitán Loyola. La captura del inca significó el definitivo triunfo español sobre la gran resistencia incaica en Vilcabamba durante 36 años. Loyola regresó al campamento en Vilcabamba. Había logrado capturar al inca, a varios de sus capitanes, a su mujer, a sus hijos y a mucha de su gente para inicios de septiembre de 1572. Una vez conocida la noticia, el virrey Toledo mandó a celebrar con ceremonias religiosas y varios días de festejo. El 21 de septiembre de 1572, captores y rehenes llegaron al Cusco. Ingresaron por la zona de Carmenca, hoy Santa Ana. El cabildo entonces ordenó un desfile de todas las tropas disponibles junto a sus importantes cautivos. Cerraba la marcha Tupac Amaru, descalzo, con esposas y con una cadena de oro en el cuello que era conducida por su captor, Martín García de Loyola. Otro capitán llevaba por delante a Punchao, una estatuilla del sol de oro fino, la encarnación de la ascendencia solar de la familia real inca. Se cuenta que en su interior estaban depositados en polvo los corazones de los incas que habían regido el Tawandinsuyo. Para la llegada del inca al Cusco, Francisco de Toledo se encontraba alojado en la mejor casa del Cusco, que en ese entonces pertenecía a Diego de Silva y Guzmán, lugar en el que tiempo después se construiría la iglesia de Santa Teresa. El virrey prefirió no mostrarse, pero veía todo lo que acontecía desde una ventana. Al pasar por el lugar del virrey, García de Loyola ordenó a todos sus prisioneros quitarse sus tocados. A Tupac Amaru le ordenó quitarse la mascaipacha. Tupac Amaru respondió que no quería, porque ¿quién era el virrey sino un yanacona del rey? Vale decir, un criado o un sirviente. García de Loyola, indignado y ante la sorpresa general, soltó la cadena de oro y le dio dos pescozones al inca cautivo. Después de disfrutar del desfile de los derrotados, Toledo ordenó que llevasen a los prisioneros a los palacios de Colcampata en la actual zona de San Cristóbal. Palacios que probablemente fueron mandados a construir por el inca Pachacútec y que luego entregó a Chimapanaca, ayu descendiente de Manco Capac, el fundador de la dinastía incaica. Paradójicamente, ahora estos palacios servirían de prisión y refugio del último inca de Vilcabamba. Mientras tanto, el virrey Toledo inició rápidamente el proceso de los cautivos con la mayor urgencia posible. El proceso sería apresurado y notoriamente injusto. A Toledo no le interesaba demostrar la culpabilidad del inca. Estaba firmemente resuelto a eliminarlo y para ello debía de actuar con la mayor rapidez posible antes que una ola de simpatía pudiera salvar a su importantísimo cautivo. Es así que tan solo después de tres días de iniciado el proceso, se sentenció al inca a morir decapitado. En los días que duró el proceso, Tupac Amaru era instruido en su prisión con las doctrinas de la fe cristiana. Algunas versiones señalan que la renuencia inicial del inca en aceptar esa nueva doctrina fue cambiando. Posiblemente por la convicción de que los triunfos españoles eran prueba de la eficacia de su religión. Se menciona también que el inca terminó bautizándose con el nombre de Pedro o Felipe. También se menciona que aceptó el bautizo renuentemente ya el día de la ejecución. Otras versiones niegan completamente estos hechos atribuyéndole a autoría española. Dicen que el inca jamás aceptó el cristianismo ni el bautizo, mostrándose valiente y reacio hasta el final. Ahora bien, cuando se produjo la sentencia a muerte del inca, muchas personas, entre ellos un grupo de religiosos, organizaron rápidamente un pedido de apelación. Buscaban obtener un perdón definitivo o por lo menos la postergación de la sentencia. Trataron de disuadir al virrey de todas las formas posibles. Muchos religiosos de las principales iglesias del Cusco pidieron la merced de otorgar la vida al inca, según señala la crónica de Martín de Murúa. Incluso, llegó un pedido de Fray Agustín de la Coruña, obispo de Popayán al sur de Colombia. Uno de los primeros 12 europeos que había llegado a México hacía ya tantos años atrás. Finalmente, Toledo se negaría de manera rotunda a todas las súplicas de perdón. El día de la ejecución, que probablemente fue un 22 o 23 de septiembre, Tupac Amaru salió de su prisión en Colcampata. El inca debía montar una mula, tenía las manos atadas y una soga al cuello. Miles de pobladores se congregaban en las calles. Como si se tratase de un mal sueño, el inca era paseado por calles y plazoletas de la ciudad, mientras un pregonero iba por delante anunciando su muerte por cargos de tirano y traidor. Las gentes trepaban las casas y tejados para apreciar aquel fatídico espectáculo que incluso era observado desde las montañas cercanas. La capital incaica estaba tan repleta de gente que se dice que si se echaba una naranja, era imposible que cayese en el suelo. Por fin, Tupac Amaru llegó a la plaza y ascendió al patíbulo cubierto de paños negros en compañía del obispo Agustín de la Coruña. Todos los cronistas que mencionan este hecho refieren que la multitud que se hallaba en la plaza, viendo aquel triste y lamentable espectáculo en el que había de morir su señor, hizo retumbar los cielos con gritos, quejidos, lloro y vocerío. Se cuenta que Tupac Amaru alzó el brazo derecho con la mano abierta. Haciendo una seña que acostumbraban a ser a los apus, puso la mano a la altura del oído y de allí la bajó lentamente hasta ponerla sobre el muslo derecho. Al momento, el griterío, llanto y vocería cesaron como si no hubiesen ni una sola ánima en la plaza. Este acto demostraba el aún vigente poder de mando que los incas tenían sobre sus súbditos. El virrey Toledo, que miraba oculto desde una ventana, y los españoles presentes quedaron atónitos ante tal obediencia. Calmada la plaza y conforme a lo ya previsto, un indio cañari tomó con la mano izquierda de los cabellos de Tupac Amaru y con la derecha esgrimió con fuerza un filudo machete que de un solo tajo separó la cabeza del inca, dando fin a la gran dinastía de soberanos del sol. Una pica exhibiría la cabeza de Tupac Amaru allí en el lugar de su muerte. Caída la noche de aquel fatídico día, muchos indios se acercaron hacia la cabeza de su soberano para adorarlo. Advertida por estos hechos, la autoridad española optó por retirar la cabeza. Posteriormente, los restos del soberano fueron depositados en la cripta de Santo Domingo, mientras que las momias de Manco Inca y Tito Cusiyupanqui fueron incineradas secretamente bajo órdenes del virrey Toledo. Este personaje también entregaría a Beatriz Claracoya, hija de Zairi Tupac, segundo inca de Vilcabamba, al capitán García de Loyola, el captor de Tupac Amaru. Beatriz era entregada a manera de premio a este capitán, pues como mencionamos, era la única heredera de las tierras y beneficios que fueron negociadas por su padre en su momento. Ahora bien, junto a Tupac Amaru, fueron ejecutados sus capitanes y colaboradores cercanos. Más tarde, nobles incas serían desterrados a Lima, incluyendo a los hijos de Tupac Amaru. El hijo varón moriría tan solo unos años después en Lima. Juana sería restituida al Cusco y en 1590 contraería nupcias con Felipe Condor Canqui, cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. A esta pareja le sucederían varias generaciones hasta que naciese José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II, precursor de la independencia al encabezar una gran rebelión muchos años más tarde en 1781. Así finaliza la historia de Tupac Amaru, último hijo de Manco Inca, último monarca de la dinastía de los Incas de Vilcabamba. La muerte del Inca señaló la conclusión de la invasión española 40 años después de la violenta emboscada La ejecución de Tupac Amaru lo convirtió en un símbolo. Su nombre sirvió de inspiración a todos esos dirigentes indígenas que se rebelarían contra la corona española para fines del siglo XVIII. Toledo fracasó en su intento por aniquilar la semilla incaica, pues los descendientes que sobrevivieron estaban orgullosos de su ascendencia y aunque hubiesen perdido todo poder real, el nombre Inca fue conservado en alto y con magia hasta nuestros días. Amigos, si les ha gustado el video, no olviden darle like, comentar y compartir. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal para más de nuestro contenido. Mi nombre es Gustavo y los espero en el próximo video.